Bienvenidos, bienvenidos. Me alegro mucho de veros. Estoy muy contento de esta oportunidad de compartir Satán de esta manera. Maravilloso el sentarnos y el encontraros, leer algunas de las preguntas que puedas tener. Lo que he encontrado cuando he tenido esta experiencia de leer las preguntas de la gente, da sentido que realmente puedo llegar a eso que quieres compartir. Que podemos tener este momento de realmente mirar y estar en la presencia mutua en tiempo real. Esta es una conversación real. Y me encanta tener estas conversaciones, porque sabes, es real. Está aquí y es para todos. Es para todos. Gracias. 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 Gracias.